Padres de familia hacen un llamado para crear conciencia en torno al cuidado que los automovilistas deben tener con las niñas y los niños en la hora de entrada y salida de clases. La historia que le voy a contar ocurrió en Atlixco. Fíjese que fue atropellado un niño, 12 años de edad, salía de la secundaria técnica número 3 del turno vespertino. El chico y sus amigos cruzaban la calle cuando un sujeto pasaba frente a la escuela a toda velocidad y atropelló a uno de los niños. Los testigos aseguran que los niños también iban jugando en la calle, iban distraídos y de ahí el llamado, sino solo a que uno como automovilista debe tener cuidado, sobre todo al pasar por las escuelas en horas de entrada y de salida, sino también a los papás para hablar con los hijos acerca de los peligros que tiene la calle. Lo triste es que el chico resultó gravemente lesionado. Sus papás llegaron inmediato, luego de ser informados, el chico fue trasladado de emergencia al hospital. Minutos más tarde, el vehículo responsable fue localizado metros adelante. El conductor, cuando se dio cuenta de lo que había pasado, dejó esta camioneta abandonada y simplemente desapareció de esta escena.